30 años pasaron de la muerte de Kurt Cobain, bueno, a mí me parece mentira, me acuerdo perfectamente de mis sensaciones, pero no sé si es lo que importa, me acuerdo de haber pensado mucho en su hija, porque cuando le hice la famosa nota a Kurt Cobain, me hablaba mucho de lo que quería volver para estar con ella, y entonces resulta contradictorio que poco tiempo después, un año, un año y medio, no me acuerdo bien cuando hice la nota, se matara, pero bueno, hay cosas que tienen que ver con el suicidio, con la mente humana y con el alma, hay situaciones de las que a veces uno no puede escapar, aunque haya mucha psicología de por medio, no sé, más que hablar de Kurt Cobain y mi nota, porque todo el mundo me pregunta, bueno, ¿cómo era? ¿y qué pasó? ¿y qué se dijo? y eso ya está publicado, circula por las redes, me parece que la muerte de Cobain lo que hizo fue como cortar, no sé si de cuajo, pero sí fue como un sacudón fuerte, como si vas con el auto en la ruta y de repente sentís una vibración y es que te comiste un lomo de burro o atravesaste un cráter, creo que bueno, esto cortó un poco el desarrollo del rock alternativo, porque bueno, Kurt Cobain de algún modo caía preso de las trampas de la generación anterior, de Johnny Joplin murió por una sobredosis de heroína, creo que se pegó un balazo, pero antes se dio un flor de chute, qué sé yo, a veces para apagar la angustia la gente, no los músicos, hacen cualquier cosa, y yo no quiero un recuerdo angustioso, ni hablar de, oh, sí recuerdo mis días con Kurt, porque aún no fueron días, fueron, habrán sido 40 minutos a lo sumo, con toda la furia, creo fue menos, tengo esta cajita que me llegó en su momento, son los simples de Nirvana, nunca me puse como a estudiarla, inspeccionarla, pero es tan linda de ver, quería compartir con ustedes un poquito de esto, tendría que sacar como las tapas para que las vean mejor, entonces, Smells Like Teeth Spirit, la gráfica normal, acá la lista de temas, no parece gran cosa, pero acá ya comienza a cambiar con el segundo simple, obviamente no está el primer simple que era Love Bus de el disco Bleach, pero bueno, así vino la caja, yo no lo armé, con Mass You Are, qué lindo diseño, y eso es lo que me gustan de estos objetos, el diseño, tener toda la posibilidad, acá no hay nada, toda la posibilidad de ver la información, el tercer simple, Litium, presumo que le habrán dado Litium, Litio, alguna vez, que se usa para desbordes, Charly García me decía que con el Litio te tomas las cosas como con un poco más de calma, y esta es la contratapa, o la retiración, en realidad, porque estos discos vienen así, vienen sin contratapa, y paso a mostrarles esta que es preciosa, en Bloom, que quiere decir en Flor, cada uno sacará su propia conclusión, para mí esto tiene que ver con Aero Zeppelin, más que con lo que ustedes pueden estar pensando, y que el tema, la verdad que da la metáfora, como para que uno piense mal, y tengo dos más, acá en Heart Shade Box, divino el diseño, me encanta, acá está el tema Marigold, de The Girl, y el simple final, lamentablemente, All Apologies, que viene con Rape Me, el tema que es Moist Vagina, que es Vagina Húmeda, cuánto que hizo Nirvana, en poco tiempo, y qué linda música que quedó, linda a veces no es el término, que uno debería utilizar, para la música de Nirvana, pero a mí me gusta, incluso aún en su fealdad, cuando pretende ponerse feo, 30 años pasaron de la muerte de Coen, yo no me lo creo, pero bueno, estos tipos son eternos, y no mueren jamás,